Los trabajos avanzan satisfactoriamente en el terreno donde se construirá el nuevo parque central del cantón de Upala. La idea es que este espacio permita la recreación, el deporte y la cultura para todas las familias upaleñas. El parque contará con una plaza, área de juegos infantiles, un anfiteatro, una cancha multiuso y un sistema de iluminación. Este proyecto se logró gracias a la unión de varios sectores. Empezamos a trabajar todos en conjunto, la de Upala, el consejo municipal, los trabajadores de la municipalidad y bueno, gerenciando lo que es la alcaldía y se trabajó en todos los requerimientos del MIVA. Este espacio también permitirá que se utilice como refugio en caso de que suceda alguna emergencia. El costo de esta obra es de 600 millones de colones. No solamente va a servir para actividades deportivas, culturales, recreativas, para la convivencia de la familia, sino que ojalá Dios quiera no vuelva a suceder, verá, pero en una eventual situación de inundación, entonces eso va a ser un refugio para los upaleños. Por eso es que lleva metro y medio de altura, de relleno, porque entonces en una situación de esa, de emergencia, todos los upaleños vamos a tener que correr al parque. Se espera que el parque sea inaugurado a mediados de este 2024.